Y todo Chile baila Quiero decirte aunque te lleves de amargura Que este botrillo con las mulas no se juntan A mí los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para ayuntar Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues te alargas ahora mismo otro corral Yo que soñaba con correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo ya no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligero Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues te alargas ahora mismo otro corral Ya me di cuenta que tú no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revienta Pues te alargas ahora mismo otro corral Nos vamos pero volveremos con más ritmo y sabor Sígueme, 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 sígueme Rico, se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!